¿Quiénes son estos que dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo? Todos los que se hayan inscritos en el libro. ¿De qué libro está hablando y quiénes son los que están en esa lista, doctor Aldoci? Claro, es importante que veamos, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Aquí le está hablando el ángel a Daniel, y lo dice de Jerusalén y del pueblo judío. No está hablando de la iglesia, será libertado tu pueblo. Y en Isaías capítulo 26, versículo 20, 26, 20 de Isaías, dice, Anda pueblo mío, está hablando Dios de Israel, entra en tus aposentos, cierra atrás y tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, que es la palabra hebrea Sam, que se tradujo indignación. Y esto nos habla claramente del tiempo de la gran tribulación. Entonces, se está refiriendo al grupo o al remanente de judíos que van a creer en el Mesías, y que en el capítulo 12 de Apocalipsis serán escondidos, a Isaías capítulo 63, del 1 al 3, en Petra, que está al sur de Jordania, y que actualmente se conoce como Bosra, con B grande, en la Biblia. Entonces, ¿a qué se refiere cuando se ha libertado tu pueblo? Dice la Biblia, los que se hayen inscritos en el libro. Y veamos aquí en el capítulo 69 de los Salmos, qué cosa tan maravillosa nos habla Dios acerca de este libro. Salmo 69, 28, dice así, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. O sea, hay varios tipos de libros. Todos los que nacemos y todos los seres humanos estamos escritos en un libro de Dios. Y hay otro libro que es el libro de la vida del Cordero, donde están escritos los nombres de todas las personas que van a ser salvadas. Donde estamos nosotros escritos. Cristo le dijo a los apóstoles, regocíguense de que vuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Entonces, estos libros que se mencionan aquí en el libro de Daniel, está hablando claramente acerca del libro de los salvados, los judíos que van a creer en Yeshua o en Jesucristo como el Mesías. Y tiene que ver también con la salvación, con la redención. Entonces, ¿cómo relaciona la iglesia? Apocalipsis 7, 14 dice, hablando de las ropas blancas, y me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, es otra lista diferente. Claro, en el tiempo de los siete años de la tribulación, sabemos que va a haber miles de personas muertas, que se llaman los mártires que aparecen en el quinto sello, Apocalipsis capítulo 6, que se les dieron ropas para que estuvieran esperando hasta que se consumara los mártires que iban a morir igual que ellos. Entonces, la Biblia nos muestra claramente que en la tribulación va a haber diferentes tipos de gentes. Los 144 mil judíos que van a predicar el Evangelio, que seguramente van a ser muertos también como mártires, va a haber otros que van a negarse a aceptar ahora el sello del anticristo, y cuando Cristo regrese, va a haber también otro grupo de personas que son los que van a pasar al milenio o al reino mesiánico, prometido habrá a Misak, Jacob, a Salomón, a David, que habría mil años de un gobierno mesiánico donde Cristo reinaría con justicia, Isaías capítulo 11, del 1 al 10, y estas personas van a entrar vivas a el reino milenial. Así que cuando dice que van a ser, que escaparon de la tribulación, son todos aquellos que van a morir a manos del anticristo y que se conocen como los mártires de la tribulación.